¿Qué tal? Gracias ayer. Bueno, pues voy llegando aquí al trabajo. Empiezo una nueva semana, así es que ahorita voy a hacer un poquito de abdomen. Voy a hacer dos movimientos. El primer movimiento es el abdominal en bolita y combinando con abertura de piernas. Si quieren saber cómo realizar estos ejercicios en el canal de YouTube ya subí un video que contiene estos movimientos. Ahorita estoy haciendo tijeras. Ahorita me he puesto a subir un poco más la pierna. Soy un poco tieso de las piernas. Bien, sigamos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a dejar el video hasta aquí, como les dije en un principio. Si quieren saber cómo realizar correctamente estos movimientos, chequenlos en mi canal de YouTube. ¿Parece tan sencillo de imitar? Pueden intentarlo así, o tal vez ya lo han hecho, pero es muy diferente si supieran cómo hacerlo. Bueno, voy a dejar el video hasta aquí para no hacerlo más largo. Recuerden, la técnica es primero. Y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Vuelta.